El presidente ruso Vladimir Putin dijo que es necesario evitar el bombardeo de las regiones rusas. Según el líder ruso, esta es una tarea directa del departamento de defensa ruso. Esto puede indicar que el ejército ruso desplegará equipos de defensa aérea adicional, así como armas de contrabatería en el territorio de las regiones de Zaporizh, Lugansk, Donetsk y Gerson. Hoy tanto las nuevas regiones previamente anexadas a Rusia, como el territorio de Bryansk, Belgorod y otras regiones de Rusia, están siendo bombardeadas activamente por Ucrania. Para los ataques no solo se utilizan misiles, sino también artillería de largo alcance. Esto hace que sea imposible interceptar dichos proyectiles y claramente dificulte el cumplimiento de las instrucciones del presidente ruso Vladimir Putin, así informó un representante del ministerio de defensa. Sin embargo en el caso de concretar los ataques en la artillería suministrada por occidente, se puede lograr un éxito muy significativo y si no eliminarlos por completo, al menos reducir su número, así informó el representante del ministerio de defensa. Cabe mencionar que hace unos días se informó que varios sistemas de artillería y misiles antihéreos fueron desplegados en los techos de varios edificios administrativos y de defensa en el centro de Moscú, lo que indica que el Kremlin se está preparando para un posible ataque dirigido a la capital rusa. Las fotografías publicadas en las redes sociales mostraron que se habían instalado un sistema de misiles Panzir S1 en el techo de un edificio de ocho pisos utilizado por el ministerio de defensa ruso a lo largo del río Moksva. Otro de los sistemas se instaló a 10 kilómetros de la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, Innovo o Garyovo, según medios locales y fuentes de inteligencia abierta. Los sistemas de misiles desplegados en varios lugares del territorio ruso aparecieron un día antes de que los funcionarios de defensa occidentales se reunieran en la base aérea de Ramstein en Alemania para acordar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, donde acordaron incluir el suministro de tanques pesados y el posible envío a Ucrania de misiles de largo alcance, con capacidad de alcanzar el territorio ruso, incluido Moscú. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario o punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.